Nuevo personaje, nueva banda Literalmente nueva banda Les explico que va a pasar con Ocojo Porque No es que quiera vender humo Quiera hacer tiempo o algo así Es que quiero que llegue la suficiente gente para contarles Y no estar explicando 30 veces Que verga va a pasar con Ocojo Amigo Entonces Pero bueno chat Aquí tienen al ciervo gente Ese es el ciervo Como lo ven Al ciervo Nuevo personaje chat El ciervo se llama Póngase serio ciervo La carita Está gracioso no? No se porque corre como virgo Bueno le faltan los lentes Va con lentes Ahí está Que tal el El ciervo Bueno chat les explico de una vez Me voy a quedar aquí parado Para no estar dando vueltas como tarado Les explico de una vez No aprendí toda esta semana Porque estuve con muchas cosas Personales Nada malo pero estuve con cosas personales Y entre esos se me estaba jodiendo el horario y tal Y bueno Esta idea de la banda Que yo quería hacer una banda Ya la tenía yo desde hace unas dos semanas o tres Y... Quise hacer una banda nueva Con amigos Bueno con amigos míos Porque sentí que me estaba aburriendo Del rol que estábamos llevando en la Yakuza Y no Aclaro de una vez No me peleé con nadie Ni estoy mal con alguien Algo así No fue algo que lo detonó Porque después van a empezar a sacar sus teorías De ay se peleó con tal O se enojó por tal No estoy enojado No pasó nada Simplemente yo Ya saben que yo soy de un rol muy agresivo Amigo Y no hablo de un rol de DM Yo hablo de un rol muy agresivo Y a mí me gusta estar Con todas las bandas mal O sea a mí me gusta ese tipo de rol Y yo no podía desempeñar ese rol en la Yakuza Y yo no quería Como que interrumpir O joder el rol que iba a haber en la Yakuza amigo Y... También yo me sentía muy atado de manos Porque... Por lo mismo O sea yo sentía que Me sentí... No es... ¿Cómo lo explico? Sin que... Sin que se malinterprete Me sentía como que... Literalmente limitado Es eso Me sentía limitado En cuanto a la hora de rolear banda Y... Iba a generar solamente Que yo me empezara a aburrir de la banda Porque ya estaba... No me estaba aburriendo de la banda Me estaba aburriendo del rol Porque no es culpa de la banda Yo me estaba aburriendo del rol amigo O sea del rol de cómo se lleva Hoy en día el rol en Latinoamérica Porque ya saben Que yo siempre lo he criticado Todas las pinches bandas Son amigos RP Y a mí me da tristeza eso O sea yo no quiero ser tu amigo En un roleplay Yo quiero llevarme mal Con todas las bandas Y yo no iba a empezar A joder el rol de la Yakuza Porque yo soy una persona Que rolea diferente Entonces por eso decidí yo Juntar a... Somos 15 personas Bueno de momento somos 12 Pero faltan 2 por sumarse Somos 14 personas Que vamos a estar roleando A esta banda Y nada Vamos a empezar bastantes de golpe Entonces no va a tener Su curva tan aburrida De empezar a farmear y tal Porque vamos a estar Un chingo de gente Ya en la banda de golpe Y nada Estoy viendo que No quiero que se me olvide Algo de decir ¿Qué va a pasar? Voy a seguir entrando Con el personaje De la Yakuza Obviamente Voy a hacerlo híbrido Mitad de imitarse Mis stream van a ser Con este personaje Y la mitad con Nocojo Los sábados van a ser Sí o sí Este personaje Pues porque la Yakuza No rolea el sábado Entonces Eso chat La idea de esta banda Es hacer una banda Bastante agresiva Vamos a hacer 14 Les digo De momento somos 12 Hoy vamos a hacer 8 o 9 No sé cuántos vamos a hacer hoy Pero nada Y lo aclaro de una vez No me peleé con nadie No estoy mal con nadie Me llevo bien con todos No pasó nada Pero nada Quería aclararlo bien eso Porque luego empiezan Con sus teorías de Ay se peleó con tal O pasó tal No estoy tinteado Ni estoy enojado Ni nada Simplemente que Quería desempeñar mi rol Como me gusta amigo Sin joder a alguien más O sin 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 que se armara Un mal ambiente Porque ¿Saben cuál es el problema chat? Que A mí no me gustaba Llevar un rol agresivo Tan agresivo en la Yakuza Porque Yo era minoría En cuanto a agresivo Entonces Yo no quería Que se le interpretara Como que Estaba disconforme Con la banda O con el rol O algo así Porque Si lo planteo y sé Obviamente puede decir Hay que hacerlos mierda Hay que matarlos Pero una cosa es que se plantea Y otra cosa es que se quiera Entonces Les digo O sea no es que me moleste No estoy molesto O algo así Simplemente quiero Quiero No quiero aburrirme de Nokojo Es eso No quiero aburrirme de Nokojo Es prácticamente eso No me quiero aburrir del rol de Nokojo Y prefiero darle Su tiempo Y su espacio Y Que respire ese rol Y así cuando entre yo Con el personaje de Nokojo Pues ya voy a entrar con todas las ganas Y no voy a decir Puta madre Otro día Que vamos a estar Con otro fleca Y tal Y saben cuál es otro tema también Que en esta banda Yo voy a ser el líder Entonces Si a la banda se caga Si la banda se lleva un strike Esta banda El que se va El que se juega de la responsabilidad Soy yo amigo Al que se cogen Y al que pierde la banda Soy yo En cambio Si yo hago una estupidez Con la otra banda Juego a 4 o 6 streamers más Esa es la diferencia En que yo estoy en una banda Que solamente yo soy el streamer Y una banda Que somos 7 streamers Que en esta banda Si yo la cago Yo la cagué Y soy el líder En cambio Si la cago en la Yakuza Nos tenemos que limitar más Y a cuidarnos más Porque se puede Sancionar a la banda Y no se el chiste Nos afectará a más streamers ¿Entienden? Esa es otra cosa Por la que decidí Mejor hacerme una banda En la que yo sea full agresivo Y Que no haya ningún problema Literalmente voy a hacer Lo que hace Kabeto Pero nada más que Kabeto Si abandonó el personaje De la Yakuza El cara de verga No, yo no voy a abandonar El personaje de la Yakuza Yo voy a seguir entrando Y Y bueno Eso chat La banda literalmente Está Bueno Hay gente Hay gente Que ya verán Quienes son Lo que si voy a aclarar De una vez Porque no quiero Que les agarre De sorpresa Y sé Para que no haya Después hate Y empiecen Y empiecen A chillar Franotto Va Franotto O Hossi Va a venirse A esta banda Con el mismo personaje De la Yakuza No sé Todavía Y sé Literalmente Ni o sé No sé Si Franotto No sé Qué decisión Va a tomar La Yakuza Porque la Yakuza Capaz lo quiere Sequear Y matarlo O no le da permiso Y tal Eso se tiene que hablar Completamente Y sé Con rol en el que Ya no me voy a meter Para Para que Para que sea Un rol genuino Y orgánico Pero la idea Es que Hossi Se salga De la Yakuza Con motivos Y sé Los cuales Son que Pues a Hossi Lo están atando De O sea Según yo Hace poco Yo no estuve Pero me enteré Creo que Hossi Vamos a decir Hossi Porque si no se malentiende Hossi 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 Hace poco Se volvió a tirotear Y como que Medio lo putearon Entonces Ese es el motivo Por el cual Se saldría De la Yakuza Porque lo Se tiroteó Y lo putearon Que nada más Busca problemas Y bueno Ese es el Como que el motivo Y el detonante Por el cual se sale Pero Nada chat Es eso Para que Luego no estén Y ten Ay ¿Por qué? Pero Si se sale Por eso Y fin de la historia El problema De este Wipe de O-Bucks Es que cuesta arrancar De ser una banda Esas 15 farmers Amigo Imagínate Que tan farmers Son la banda Que el único Streamer Soy yo Amigo A los streamers Nos da hueva Farmear Pero En este caso No hay de streamers El único Streamer Soy yo Entonces No se preocupen Que la banda Arranca en 3 segundos Amigo